Ahí está la coordenita ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy vamos a probar este nuevo artículo de pesca Un ceñuelo, un cebo, la verdad no sé lo que es En la descripción salía tipo tackle Que compré en Ariespress Por un valor bien rentable Me pareció bastante interesante Así que le puse 5 vinilos Esto supuestamente si he visto se tira de esta forma Se agranda Y vamos a probarlo Ya a ver que tal anda A ver si es que capturamos algo Si es que sale algo La verdad se ve bastante llamativo Yo creo que cualquier pez se lo ve No cabe duda que lo atraparía Y también vamos a probar este ceñuelo Surinova Un ceñuelo chino que ha dado bastantes resultados A mi igual me ha dado una corvina anteriormente Y a muchos pescadores le han dado igual buenas piezas Este es un ceñuelo de... Un ceñuelo floating Que más abajo en la descripción del video Voy a juntar las características Y eso, vamos a probar los dos A ver cuando da mejor el resultado Y así poder realizar compra efectiva más adelante ¡Oh, bigot, bigot! Y aparte Pico con el nuevo Pico con el que es Pero... Pero... Ahí está Estoy cerca de la orilla Es un... Una corvina Ahí está la corvinita ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, se escapó, se escapó pero me hizo cagar el cañero y estaba arrastrando Bueno, la que tenía yo en la caña para sentarla de atrás ya que fue una persona como fue ¡Suscríbete al canal! Acabo de tener un pique tremendo me movió el cañero eso que estaba muy firme con el señuelo Churinola ¿Quién era un dorado? Sí, quizá era un dorado ahí para que lo vean le rompió la anzuela de una ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Estamos con Jaime, el corvinero, la hora vez sacó una corvina y ahora se está inaugurando como con 5, 4 corvinas. Vamos para allá a grabar a Jaime. ¿Con qué te pico? ¿Con qué señuelo? Un simulador de Pejerrey. ¿Un simulador de Pejerrey? ¿Una marca en específica o un señuelo que compraste por internet? Uno floating. No, un regalo, un regalo. No, perdón, pero el trinova, el trinova es de un chico. ¿Ah, un trinova? Sí. Bueno, estoy probando el mismo señuelo de su trinova y me pico, tuve dos piques. No, he pescado parejito los dos con el trinova y dos con el otro en el flote. Ah, ya, acá el compadre Jaime ha estado pescando con dos señuelos. Con el surinoma, el que le acabo de mostrar recientemente, y con otro que no sabemos cuál es. Pero ha tenido buenas piezas. Buen señuelo, ¿no? A mi cual me ha resultado bueno. La elección que tengo yo es lo más parecido a un pez normal. A un pez normal, sí. No uso los colores, rosa, ropa y ropa. Ya, aparte ese señor tiene buen nado, si te he dado cuenta de nada así. Entonces eso es lo bueno. Ya, bueno Jaime, nos vemos, cuídate. Llevanos para atrás porque está en la ola. Llevanos para atrás porque está en la ola. Llevanos para atrás porque está en la ola. picó, picó la corvinita, hay que mantenerlo tenso si no te escapan, así que esta vez picó con un señuelo Rapala, ya que el Taki, el que le había puesto los 5 vinilos, al momento de sacar la corvina con el señor Surinova, se me fue para abajo y se era bomba, entonces lo tuve que cambiar. Chuda, estamos cerca de la ola. Ya estamos saliendo de la ola, el avanzar me permitió mantener el otro, la otra caña bien tensa para que no se me enredara, si no se me iba a enredar con la ola al momento del caje girar, y se hubiera podido enredar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Sacó una corvinita. Ya… Alegre a la ola. Se va a la ola, se va a la ola. Se va a la ola. Se va a la ola. Sí, ya nos va a la ola. Es que se me enreda ya no. ¡Gracias! Hay un nuevo bebé, ahí no sé si lo pueden ver, está recién aprendiendo a nadar, está con su mamá. ¡Hola! Qué lindo, qué linda escena. Está recién aprendiendo a nadar, no sé si lo pudieron ver. Nos encontramos en la salida, está algo movida la cosa porque son como las 2 y media. Pero una buena forma de probar el kayak, qué tal es. Hasta el momento se ve estable. Ojalá, ahí vienen hartas las pequeñas, así que... Pero se ve que no la afecta mucho, entonces... Por ese lado anda bien. Qué bien a la grande. Yo creo que si no me doy vuelta acá, es porque queda abrogado. Al menos para mí. Estamos casi fuera de peligro. Bueno amigos, ¿cómo están? ¡Hola! Acabo de llegar a mi casa. Baje recién las cosas del auto. Tengo el miedo de pelotar al lado mío, como ya pueden ver. Pero creo que más ratito voy a treinar porque igual me encuentro algo cansado. Ustedes ya saben cómo son esos momentos después de la jornada de pesca. Cansadísimo. Muchos me han dicho que duermen como bebé. Quiero aclarar que el nombre del soñelo, el que está acá, es Surinoya. Yo en todo momento de la grabación elije Surinoya debido a que tengo borrado el callito de la isla. Bueno, cualquiera se equivoca. Y también dejarlo a ustedes para que vean cuál fue el soñelo ganado. Porque tuve una captura con cada soñelo. Sin embargo, como trabé el segundo soñelo de los vinilos, no pude completar la prueba 100%. Por lo cual se los dejo a ustedes. Que comenten acá abajo en los comentarios. Para que me den su opinión respecto a cuál fue el soñelo que predominó en esta jornada. Para mí fue este. ¿Por qué? Porque si bien tuve una sola captura. Además de esto tuve tres piques más. Uno que no pude registrar. Pero el otro los perdí. Así que para mí fue este. Pero igual se los dejo a ustedes para que me venden y me den su punto de vista. También invitarlos si pueden comentar si han tenido alguna experiencia antes con alguno de estos dos señuelos. Quien sabe. Me gustó oír igual las experiencias de la gente. Entonces si lo pueden comentar, pase a ver. Mucho mejor. Y si quieren que hagan una prueba con otro señuelo. Me lo comentan. Yo ahí lo busco. Si puedo lo encargo. Y lo pruebo. También si quieren donarlo. Bienvenido sea. Y bueno eso. Un saludo a todos. Y un saludo igual a Felipe Fernández. Y a Subapáquia. Y me comentaron que estaban viendo los videos. Así que saludo para ellos dos. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chao. 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 Chao.